... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, asuntos destacados en este miércoles 11 de marzo en nuestra tierra en la provincia de Jaén, actualidad este miércoles, en el que continúa la protesta de las familias afectadas por los desahucios en Jaén. En las últimas horas acordaban prolongar su presencia ante la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta a la espera de acontecimientos. Estarán hasta que se encuentre una vivienda disponible para los que se han quedado sin casa por no poder pagar el alquiler. La decisión se adoptaba en una asamblea convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Se decidía no agotar las negociaciones con las administraciones, ampliándola incluso la posibilidad de establecer contactos con algunas entidades bancarias en busca de alquileres sociales. El último desahucio ocurrió este pasado lunes. Fue el de una familia con dos hijos que por falta de trabajo dejaron de pagar sus mensualidades de alquiler. Y en crónica de sucesos, la detención en Úbeda de dos hombres como presuntos autores de nueve robos con fuerza. Los dos detenidos presuntamente perpetraban sus acciones aprovechando la noche, causando diferentes daños en las puertas de acceso a los comercios con el fin de apoderarse de todos los objetos de valor a su alcance para posteriormente darse a la fuga. El incremento en las denuncias presentadas por robos con fuerza en establecimientos comerciales y bares de la ciudad desde comienzo de año había sido significativo. Los agentes verificaron que tras la llegada de los ahora detenidos a la ciudad, tras haber salido de prisión, se había detectado un incremento en las denuncias de este tipo de delitos llevados a cabo en diferentes establecimientos comerciales. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el grupo de policía judicial de la comisaría uvetense. Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido en la Carolina dos varones de 20 y 22 años de edad, los cuales, acompañados de un menor, se les considera presuntos autores de 18 robos en el interior de vehículos. Los detenidos fueron sorprendidos forzando un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública del municipio carolinense. Les contamos otros asuntos enseguida, titulares y empezamos. Reacciones a la aprobación ayer del plan director del Olivar de la Junta de Andalucía y que se mezclan con la campaña electoral. Los principales datos de esta medida los ha aportado esta tarde la consejera de Agricultura en Uveda. Los trabajadores de Endesao y el Sindicato Comisiones Sobreras han convocado una manifestación para este próximo domingo para insistir en la subrogación de la plantilla. Hoy han buscado apoyos entre los grupos de la oposición. Puesta en marcha en Baeza de la lanzadera de empleo, segunda edición de la mano del Ayuntamiento, la Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica, para impulsar la inserción laboral de una veintena de jóvenes. Peal de Becerro acoge una jornada sobre olivar ecológico organizada por la Diputación Provincial encaminada a informar sobre todos sus aspectos a la Asociación de Agricultores Ecológicos recientemente creada en la localidad. Comenzamos hoy con página política y reacciones a la aprobación ayer del plan director del olivar de la Junta de Andalucía, que se mezcla con la campaña electoral de cara al 22M. Los principales datos de esta medida los ha aportado esta misma tarde en Uveda la consejera de Agricultura y número 5 en la lista del PSOE de Jaén al Parlamento Andaluz, Elena Víboras. Del plan director del olivar ha hablado en la última hora en Uveda la consejera de Agricultura y candidata número 5 al Parlamento de Andalucía, Elena Víboras. Recordamos que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio luz verde el pasado martes a la aprobación de este plan director del olivar de Andalucía, que destinará una inversión de 304 millones de euros hasta 2020 en medidas para asegurar la competitividad y la sostenibilidad y el liderazgo mundial de la comunidad autónoma en este sector estratégico. 125 actuaciones recogidas que se incluirán en el nuevo programa de desarrollo rural para el periodo 2014-2020. 231 millones llegarán del Fondo Europeo de Desarrollo Rural, 51 de la Junta y 22 de la Administración Central. El plan previsto en la Ley del Olivar de Andalucía y respaldado por el Consejo Andaluz del Olivar incluye cuatro grandes bloques, explotaciones, industria y mercados, formación en I+, D+, I y mejora de gestión de los territorios del olivar. Su desarrollo se centrará en las comarcas donde la producción de aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población y la conservación del paisaje y del patrimonio natural. La consejera Víboras ha puesto de manifiesto que el 97% de los municipios de Jaén recibirán ayuda a tenor de este plan y ha recordado que Andalucía genera el 40% de la producción mundial del aceite y las exportaciones están subiendo un 44% con respecto a 2013. Escuchamos sus palabras. Desde el Gobierno andaluz hemos hecho este gran esfuerzo para diseñar este plan que se incluye, como he dicho, en el programa de desarrollo rural y que, como bien sabéis, es un pilar fundamental del nuevo marco de la política agraria comunitaria. Se concreta en 125 actuaciones y como soporte financiero actuará el subprograma temático del olivar dentro de lo que es el programa de desarrollo rural y estará distribuido de la siguiente manera. El 38% del presupuesto se va a ir a lo que es la modernización de nuestras explotaciones y nuestro apoyo industrial al sector, es decir, aproximadamente unos 115 millones de euros. En lo que es ayudas agroambientales, un 28% del presupuesto, unos 86 millones de euros. En agricultura ecológica también queremos hacer una apuesta decisiva y, por tanto, el 26% de nuestro presupuesto, es decir, alrededor de unos 80 millones de euros. Y el Partido Popular de Villacarrillo recibe la visita del candidato por Jaén, Miguel Ángel García Anguita, quien pide explicaciones a la Junta por todos los incumplimientos con este municipio. El representante político dio un paseo electoral junto a compañeros locales por diversas calles de la ciudad. Inversiones que no llegan después de prometerlas, eso es lo que vino a denunciar el candidato jiennense a Villacarrillo. Y maltrata permanentemente a esta provincia. Cada cuatro años, cuando hay elecciones autonómicas, promete en grandes infraestructuras, grandes proyectos que luego nunca realizan. Promesas incumplidas y proyectos que podrían servir para generar empleo en una provincia tan castigada con el paro como es la provincia de Jaén. Una provincia que tiene de tasa de paro más de 3%, un 40% de paro femenino y nada menos que un 74% de paro juvenil. Lo que quiere decir que de cada cuatro jóvenes, tres están en el paro. Por ello, si la Junta de Andalucía hubiera realizado esos grandes proyectos, esas promesas incumplidas. En Villacarrillo son varios los proyectos que denuncian los populares no llegan nunca a terminarse. Francisco Miralles es exconcejal de urbanismo y candidato a la alcaldía. Vemos que con el cambio de cuando llegue el 23 de mayo y Juanma Moreno haya ganado las elecciones en Andalucía, dejaremos de que los incumplimientos de la Junta de Andalucía, hasta ahora tanto demandados por este equipo de gobierno del Partido Popular, pues salgan a flote. Entre ellos podemos destacar uno de los principales, ese segundo equipo de urgencias que venimos demandando durante tantísimo tiempo, el cual no se nos ha hecho caso. Se mandaron miles y miles de firmas para que se pudiera llevar a cabo este segundo equipo de urgencias y nada, a día de hoy hubo una sesión, hubo un convenio en el cual el Ayuntamiento de Villacarrillo cedía a esas instalaciones con el compromiso de la Junta de Andalucía a crear ese segundo equipo de urgencias, pero todo quedó como siempre. Además, la nueva sede judicial, el concierto de plazas de la Residencia de Ancianos o el punto limpio que no se ha construido, todo proyectos y compromisos del PSOE que para el candidato del Partido Popular demuestran falta de compromiso por este municipio al que aseguran la Junta le ha dado la espalda. Izquierda Unida ha puesto hoy en valor la política antidesahucios que han llevado a cabo durante sus años de co-gobierno en la Junta de Andalucía. El candidato a la Alcaldía de Úbeda, Diego Martínez, ponía como ejemplo los recientes casos que están dándose en nuestra provincia. Casos que, según el candidato, con Izquierda Unida en el Gobierno de la Junta no pasaban, evitándose más de 250.000 desahucios en todo el territorio autonómico. Hacían una llamada de atención a este respecto, marcando, según Diego Martínez, la diferencia de IU con el Gobierno socialista. Izquierda Unida cumple. Izquierda Unida dijo que jamás, mientras estuviéramos al cargo de esta responsabilidad, se iban a desahuciar por falta de pago. A nadie no se iba a dejar nadie en la calle por este motivo. Y bueno, ha sido desalojarnos del Gobierno, cesar a nuestros consejeros y a nuestros delegados provinciales. Y ya estamos viendo el primer caso aquí en Jaén de dos familias que están durmiendo en la calle. Es la manera de actuar de uno y la manera de actuar de otro. Nosotros cumplimos y otros tienen palabras vanas que no van absolutamente a ningún sitio y que las consecuencias ya las estamos viendo. Por tanto, bueno, ahí está la diferencia. La candidata por Izquierda Unida, Teresa Moreno, hacía hoy un llamamiento para la contratación de empresas de Úbeda para que se lleven a cabo las obras públicas en el municipio. Empresas locales para que creen empleo en la ciudad teniendo en cuenta la importante tasa de paro existente en Úbeda. Así lo ponía de manifiesto esta mañana la número dos en la lista de IU a la Alcaldía de Úbeda, Teresa Moreno. Que las empresas que se contraten en Úbeda sean de Úbeda, no sean de fuera. Para que las obras públicas que se hagan en el pueblo no las hagan empresas de fuera. Ya que estamos en Úbeda y hay mucha gente para que contraten a gente de Úbeda y a las malas, si por algunas circunstancias se necesita alguna maquinaria, si necesita algún material que no está en esta empresa y que no las tienen, pues contratar a una empresa privada de fuera, pero que a su vez se haga como un cuestionario de quién contrataría gente de Úbeda para sacarla de su misma empresa, pues decir, pues sí, mira, yo voy a sacar a 20 personas, a 10 personas de Úbeda un mes o lo que sea. Pues tener que esas empresas tengan más puntuación que otras que van a traer a sus trabajadores privados de otros sitios. Cerramos página política. Tras el auto dictado por el juez en el que se admiten las medidas cautelares con respecto a la concesión del servicio de la estación de autobuses al CISER, llegan las reacciones políticas desde la oposición. Un auto del juzgado número 3 de lo contencioso administrativo de Jaén acuerda suspender provisionalmente el desalojo de la estación de autobuses de Úbeda previsto por el Ayuntamiento vetense para el próximo sábado 14 de marzo, día en el que concluía la concesión a la empresa Servicios al CISER Úbeda Sociedad Limitada. Al CISER solicitaba esta suspensión de la orden de desalojo y el juzgado atiende su petición. Se estima la solicitud de Al CISER sin previa audiencia. De la parte contraria, reacciones de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Úbeda, como es el caso del Partido Andalucista que ve lógica las medidas cautelares. Y bien dice el portavoz del PA, Francisco Mendieta, que no es lógico lo que hace el alcalde de Úbeda, piensa que hay falta de diálogo y recuerda que llevan tres meses en el Ayuntamiento de Úbeda sin comisiones. Mendieta espera que el PP rectifique y este asunto de la gestión de autobuses se trate en comisión. Manifiesta que estas medidas cambian las cosas con respecto al pleno que se había convocado para hablar de este tema el próximo viernes. El portavoz del PA cree que podría ser un caso en Desaut 2 y le pide al alcalde de Úbeda que piense en la gente. Los socialistas, por su parte, piensan que es un nuevo charco. Así lo definen un nuevo lío del alcalde de Úbeda quitar la gestión de la estación de autobuses Al CISER y más dicen de la forma que lo ha hecho unilateralmente, sin contar con nadie, cuando la portavoz del PSOE, Toni Olivares, indica que el Ayuntamiento de Úbeda no tiene capacidad para gestionar una estación de autobuses. La portavoz de Olivares dice que ya se lo ha dicho un juez al alcalde y cree que peor no se pueden hacer las cosas. Manifiesta que cuenta los días para las elecciones municipales de mayo y le recomienda al alcalde que se tome una tila y se dedique a hacer campaña. Se echa para atrás su intención de que el día 3 a las 12 de la noche, o sea, ya el día 14, Al CISER tenía que abandonar la estación de autobuses. Pues ahora un juez le dice al alcalde que no, que Al CISER hasta que se resuelva el tema va a seguir gestionando la estación de autobuses. Tenemos un alcalde autoritario, un alcalde que gobierna al margen de la ciudadanía, al margen de los grupos políticos, al margen de los colectivos y este es un nuevo ejemplo de desgobierno en la ciudad de Úbeda. No se pueden hacer peor las cosas, no hemos tenido peor alcalde en la historia de la democracia de Úbeda. Y desde luego, como Partido Socialista tengo que decir que estamos contando los días, porque quedan tres meses y algo más para las próximas elecciones, pero en tres meses, por lo que estamos viendo y al ritmo de lío en los que nos va metiendo el señor Robles, pues todavía puede embarcar a la ciudad en muchos más problemas de aquí al 24 de mayo. Por cierto que hoy se ha producido un encuentro entre el Ayuntamiento de Úbeda y miembros de la Asociación de Transportes de Viajeros de Jaén Unibus para analizar la finalización de la concesión de la estación de autobuses. Encuentro para poner sobre la mesa el futuro de este servicio. En el mismo y según un comunicado emitido desde el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, miembros de Unibus han trasladado al alcalde las deficiencias que presenta la estación de autobuses, así como los incumplimientos del actual concesionario, como la falta de vigilancia durante las 24 horas o la deficiente limpieza de los espacios comunes a las que está obligada. Un extremo este que han desmentido miembros de Unibus consultados por esta redacción, que niegan haber elevado queja alguna sobre el funcionamiento del servicio o incumplimientos por parte de Alciser, actual adjudicataria durante el transcurso de esta reunión. Igualmente, según este comunicado, se ha informado a los miembros de Unibus del autojudicial sobre la finalización de la concesión, de forma que se ha abordado en este encuentro cómo quedará la prestación del servicio y cómo se evitará que este cambio afecte a los usuarios. Una reunión en la que el alcalde ha recordado que el contrato que finaliza no admite prórroga y que la intención es que a partir del próximo 15 de marzo la gestión del servicio sea municipal. Así, se ha puesto sobre la mesa que, además del canon que recibe la concesionaria de los operadores del servicio de transportes de viajeros, Alciser recibe de las arcas municipales una cuantía anual por la existencia de un desequilibrio económico en la gestión. Por lo tanto, según el Ayuntamiento, es del todo necesario el cambio en la forma de gestionar el servicio. Los trabajadores de Endesao y el Sindicato Comisiones Obreras han convocado una manifestación para este próximo domingo para insistir en la subrogación de la plantilla. Hoy han buscado apoyos entre los grupos de la oposición. Los trabajadores de Endesao junto con el Sindicato Comisiones Obreras convocan para el próximo domingo 15 de marzo una manifestación que partirá a las 11 y media de la mañana del Hospital de Santiago y llegará hasta el Ayuntamiento de Úbeda. Los trabajadores de Endesao se manifiestan en defensa de los derechos de todos los colectivos de Úbeda. Esta mañana se han reunido con los grupos políticos de la oposición en el consistorio vetense con presencia del secretario provincial de Comisión Obrera, José Moral, y han estado hablando sobre la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que anula la resolución que dictó en febrero de 2014 la subdelegación de gobierno por la que prohibía a Comisión Obrera manifestarse en Úbeda contra la situación de los trabajadores de Endesao. El secretario provincial de Comisión Obrera, José Moral, manifiesta que la sentencia del Constitucional fue demoledora y repone el derecho con rotundidad porque entiende que hubo un atropello. Moral cree que algo muy destacado es que el Tribunal valore lo que significa que los ciudadanos se manifiesten. No hacer de menos al Tribunal Constitucional, que hay que recordar que es una sentencia que se aprueba por unanimidad de la sala. No existe, creo, precedente más allá de la recientemente conocida con el caso del proceso independentista en Cataluña. Estamos en una época en la que lo normal es que en la sentencia del Tribunal Constitucional haya algún voto particular. En este caso ha habido una unanimidad importantísima desde nuestro punto de vista y que entendemos que hay que poner en valor. Y por supuesto saldremos a la calle para seguir recordándole a este alcalde que el que está haciendo algo ilegal, que el que está en rebeldía, que el que está en una posición antisistema es él, que se sigue negando a poner en marcha a un acuerdo votado por dos veces, por dos veces, por la mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Úbeda. Y eso, dicen nuestras leyes, que sencillamente lo que tiene que hacer es cumplirlo y si no, que se marche. Reacciones y opiniones también de los grupos políticos de la oposición. Es decir, que los trabajadores no pueden estar en la situación que están por un mero capricho del alcalde porque está haciendo las cosas como no deben hacerse. Que es no escuchar a nadie, no llevar a cabo los mandatos que les da el Pleno. Y bueno, en esa estamos. Por tanto, nosotros apelamos al criterio, al buen criterio, si es que hay, del Ayuntamiento, en este caso del equipo de gobierno, y que estos trabajadores queden subrogados y que se acabe ya con esta situación tan lamentable que estamos sufriendo, no solamente el grupo de la oposición, sino los trabajadores como directos sufridores de esta política tan nefasta en política de personal que se está llevando en este consistorio. Desde el Partido Socialista hemos estado desde el minuto uno con ellos, seguimos apoyándolos porque consideramos que es una injusticia lo que se ha hecho con estas 29 familias. Vamos a estar con ellos en todo el camino que quede por recorrer y evidentemente vamos a apoyar de manera activa la concentración, la manifestación, mejor dicho, que se va a hacer el próximo domingo a las once y media, que saldrá del Hospital de Santiago y que va a contar, como digo, con una presencia cuantiosa y desde luego muy activa por parte del Partido Socialista de la agrupación local. Yo desearles que, bueno, pues que ya que hemos, cuando todo se ha visto tan negro, ahora empiezan a ver un poquito de luz y a ver pasos hacia adelante de la resolución de su problema, pues que sean muchos más porque saben que cuentan con el apoyo del Partido Socialista en la resolución de su situación. Más noticias a la vuelta de pausa hasta ahora. Regresamos con otros temas. Puesta en marcha en Baeza de la lanzadera de empleo, segunda edición de la mano del Ayuntamiento, Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica, para impulsar la inserción laboral de una veintena de jóvenes. La jornada sobre olivar ecológico en Pealebecerro ha contado con los especialistas más destacados en agricultura ecológica de Andalucía, como Francisco Casero y Vicente Rodríguez Niño, así como la experiencia de agricultores que ya manejan desde hace tiempo este sistema, una jornada propiciada a demanda del propio sector, que va ganando protagonismo en el municipio pealeño y que pedía contar con toda la información al respecto en los primeros pasos que está dando la asociación. La apertura de la jornada ha contado con el apoyo y la participación de la Diputación Provincial. Estamos trabajando por la agricultura convencional y sobre todo también por desarrollar y potenciar la agricultura ecológica en nuestra provincia. ¿Cómo la hacemos? A través de convocatorias de subvenciones, que sacaremos una a final de este mes de marzo, en el cual se potencian o se priman de manera especial los cultivos ecológicos, alternativas al olivar básicamente, y luego también acudimos a donde nos llaman y tenemos también varias jornadas de formación que hacemos a lo largo del año por toda la provincia. Aquí en Peal, como ya ha destacado la alcaldesa, hay una asociación de oliva ecológico incipiente que quiere estar dando sus primeros pasos y que quería formación e información sobre el manejo del cultivo y sobre la agricultura ecológica en general. Esta jornada surge a raíz de la petición de la Asociación de Agricultura Ecológica Sierra de Cazorla y desde luego hicimos la petición a la Diputación Provincial de Jaén a través de su diputada, de María Velasco, y un placer tenerla esta tarde aquí con nosotros y que haya acudido a esta demanda tan rápida, porque fue hace muy poquito tiempo cuando se lo demandábamos y la respuesta de la Diputación ha sido muy rápida a este colectivo de agricultura ecológica que necesitaba saber de cómo cultivar, saber también de las técnicas y otras cuestiones referentes a lo que era la agricultura ecológica. El sector ecológico sigue aumentando 300 a nivel mundial, estamos ya hablando de 43 millones de hectáreas, España sigue siendo la cabeza a nivel europeo, 2.610.000 hectáreas y Andalucía tiene 806.000. Desde el punto de Olívar, que fue uno de los sectores más importantes que se está desarrollando en los años 80, a nivel mundial tenemos ya 611.000 hectáreas, de las actuales 53.000 están en Andalucía, técnicos y productores se han dedicado en esta jornada a resolver las dudas de los agricultores pealeños, que ya llevan tres años intentando especializarse en el cultivo ecológico del olivar. El Grupo Municipal de Izquierda Unida de UEDA ha puesto hoy el acento en las políticas sociales, exigía la puesta en marcha del Centro Multiservicios del Polígono y criticaba un nuevo retraso en el pago de las nóminas a las trabajadoras de ayuda a domicilio. Un centro multiusos que lleva varios años cerrado y que precisa de su puesta en funcionamiento, tal y como ha pedido ya varios colectivos sociales y desde la oposición municipal. El portavoz de IU, Diego Martínez, decía que el centro necesita un transformador e instaba a su adquisición por parte del Ayuntamiento, señalando que se trata de voluntad política. Es decir, cuando ha sido necesario, se ha comprado. ¿Por qué no se puede comprar y hacerse desde el Gobierno Municipal un transformador para este centro? Se puede hacer perfectamente y ponerlo en uso. Hay muchas asociaciones que tienen interés en explotarlo porque los chavales tienen que ir a hacer su rehabilitación, tienen que irse a Mancharreal, con lo cual chavales que tienen y chavales que tienen dificultades físicas y sensoriales diversas, pues tienen que hacer un trayecto todos los días para irse allí. Pero no solamente la deuda, este centro acogería a la comarca y estamos hablando de un área de influencia de 70.000 habitantes. Por tanto, ya lo hemos dicho muchas veces, esto habrá que ponerlo en valor. Igualmente han vuelto a denunciar el retraso en el pago de nóminas a las trabajadoras de la ayuda a domicilio, solicitando al consistorio que contrate a la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso de adjudicación. El Ayuntamiento lo que tiene que hacer es llamar a la empresa que se quedó en segundo lugar ya, porque esta empresa no cumple el pliego de condiciones. O sea, el pliego de condiciones dice que del 1 al 5 tienen que cobrar y bueno, pues estamos a 11 y nos han cobrado todavía. Creemos que es lamentable lo que está pasando con el Ayuntamiento y con la empresa y vemos que la concejala de Servicios Sociales no existe. Los socialistas denuncian lo que consideran falta de transparencia en la ejecución de obras en la ciudad. Critican que se estén contratando a empresas de fuera de Úbeda para estas ejecuciones. Según el concejal Javier Gámez, el equipo de gobierno del PP está llevando a cabo en estos últimos meses de mandato municipal obras precipitadas, sin transparencia ni previsión. Ponían ejemplos desde el PSOE como el uso de la máquina para la limpieza de chicles en la calle Nueva y que a su vez está suponiendo, dice el Edil, el levantamiento de las Juntas de las Baldosas con un sobrecoste para las arcas municipales. Critican además la adjudicación de obras a empresas de fuera. Pero ya no solamente hablamos de esta improvisación y de esta falta de proyectos que tiene el Partido Popular hacia la ciudad de Úbeda, sino que también es la falta de transparencia. Aquí nos encontramos en la avenida de La Loma y estamos viendo donde han hecho una obra que se le ha adjudicado a una empresa, una empresa que viene de Sevilla, que ya es una empresa que ha trabajado en dos o tres sitios de la ciudad, trabajó en el barrio de Las Canteras y trabajó en la ermita del Paja y no sabemos qué relación tiene esta empresa con el Ayuntamiento de Úbeda, qué relación tiene con el Partido Popular, pero se le han adjudicado ya varias obras sin ningún tipo de pliego de condiciones, sin oferta pública y sin transparencia en definitiva y sin saber qué relación tiene y por qué se le está adjudicando a esta empresa que es de Sevilla, que es de fuera de Úbeda, estas obras. Señalan que se trata de una obra menor que cualquier empresa local podría haberla hecho y entienden que con ello se está perdiendo la oportunidad de propiciar empleo y riqueza en la ciudad. Punto y final con éxito. Además, para las jornadas formativas llevadas a cabo en el Parque de Bomberos para los Profesionales de Úbeda, a cargo de los profesionales, en este caso, del Consorcio Provincial de Badajoz en Escarcelación de Vehículos en Accidentes de Tráfico. Cómo asistir a los ocupantes de un vehículo tras un accidente con rapidez y técnica especializada, algo crucial para salvar vidas. Ha sido sin duda el objetivo claro del curso desarrollado en las instalaciones del Parque de Bomberos de Úbeda durante estos días e impartida por los campeones del mundo en Escarcelación de Vehículos, los efectivos del Consorcio Provincial de Badajoz. Se trata de homogeneizar las técnicas de rescate y cuando uno acude a un accidente tiene que tener totalmente automatizada lo que se va a hacer porque en ese momento lo que va a salvar una vida y por lo tanto no puedes pensar en qué vas a hacer y en qué no vas a hacer. Así que esta jornada, y a base de romper muchos coches, hace que nuestros bomberos estén perfectamente formados y cuando se dirijan a un accidente, pues los que están implicados tengan la garantía de que van a ser atendidos por verdaderos profesionales con material de primera calidad y de alguna manera, bueno, pues con más garantía de poder salir airoso después de un triste suceso como es un accidente de tráfico. Por lo tanto, bienvenido sea en esta jornada y por parte del Ayuntamiento, pues haremos y seguiremos haciendo el esfuerzo para que nuestros bomberos estén lo mejor formados y desde luego tengan el mejor material posible. El curso ha sido bastante apretado en horario, bastante completo en los métodos y se ha terminado con un simulacro que se ha hecho esta tarde con un accidente múltiple donde han participado también voluntarios del Prodido Civil y que han echado una mano y entonces pues se han puesto en práctica todo lo que han aprendido en los dos días anteriores. El curso naturalmente ha sido muy profecioso y esperemos que se pueda también ir repitiendo en un futuro próximo porque las técnicas en este tipo de salvamento pues van evolucionando y esperemos nunca quedarnos atrás. El curso se ha llevado a cabo contando además con el nuevo equipo de escarcelación del que dispone el cuerpo uvetense con uno de los sistemas más avanzados del mercado para liberar a víctimas de accidentes de tráfico de sus vehículos o en cualquier lugar donde haya personas atrapadas. Trabajos de recuperación del camino rural conocido como Estacar de Alfonsón junto a la carretera de Sabiote y que a pesar de estar inventariado había desaparecido por las inclemencias meteorológicas y el paso de los años sin acometer ningún tipo de arreglo según el Ayuntamiento. La intervención se suma a los trabajos que el Ayuntamiento viene realizando para hacer transitables estas vías en este caso con una peculiaridad ya que el camino de Estacar de Alfonsón ha sido objeto de un novedoso sistema para reducir el coste de la intervención hasta en un 85%. Se trata de un nuevo producto ecológico que en cualquier tipo de terreno cuidando el medio ambiente permite que la maquinaria pueda compactar el suelo sin necesidad de aportar material como grava o zahorra. El Concejal de Agricultura se ha trasladado hoy hasta este punto para poner en valor una vía hasta ahora desaparecida. Ha destacado igualmente la inversión que desde el Ayuntamiento se ha realizado en esta materia de más de 600.000 euros desde 2011. Nosotros hemos arreglado y hemos puesto ya bueno pues eso en ese arreglo en ese trabajo desde el minuto uno hasta el día de hoy pues ya con más de 350 caminos arreglados donde hombre hay que ser claro y hay que decir las cosas por su nombre y de su manera. Había caminos en los cuales eran totalmente intransitables hacerlos transitables porque ese era el objetivo y el compromiso político que asumió este equipo de gobierno y en esa línea vamos. Eso no quiere decir de que no haya caminos que haya que volver a repasarlo pero efectivamente con este tipo de alternativa pues la verdad es que seguimos yendo en una línea económica de poder trabajar y sobre todo con los resultados y con un resultado pues totalmente eficaz para poder conseguir pues esa durabilidad esa estabilidad y esa seguridad que necesita el agricultor. Como explicaba Romera este nuevo sistema se encuentra en pruebas y si el resultado fuera del todo satisfactorio reduciría extraordinariamente el coste de los trabajos permitiendo la recuperación de vías que han desaparecido o el mantenimiento de caminos en los que se ha trabajado y que necesitan nuevas intervenciones. Peal de Becerro acoge una jornada sobre olivar ecológico organizada por la Diputación Provincial encaminada a informar sobre todos sus aspectos a la Asociación de Agricultores Ecológicos recientemente constituida en la localidad. El Centro de Información Juvenil ha acogido la presentación oficial de la segunda lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Baeza puesta en marcha por el Ayuntamiento la Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica. Con ella se ayuda a un equipo de 20 jóvenes a reforzar habilidades mejorar su empleabilidad y contar con más oportunidades para lograr un trabajo. El alcalde de Baeza y los representantes de estas entidades han presentado hoy la iniciativa. El empleo y sobre todo el empleo juvenil es una de las prioridades que todos los ciudadanos y desde luego lo es para el Ayuntamiento de Baeza venimos trabajando pues en el programa de menos 30 años de la Junta de Andalucía donde tenemos 51 jóvenes trabajando en estos momentos con contratos de seis meses para el Ayuntamiento una experiencia laboral que les abrirá otras puertas y otros caminos y desde luego las lanzaderas de empleo nos parecen como decía el representante de la Fundación Telefónica una experiencia pedagógica o innovadora totalmente en la búsqueda de oportunidades de empleo. Para el año 2014-2015 Fundación Telefónica ha decidido hacer una apuesta importante de apoyar 50 lanzaderas en toda España. Cuando Perí nos vino a contar la iniciativa sin duda que decidimos apoyar y apostar por esta iniciativa porque entendemos que es una metodología innovadora entendemos que es una metodología que tiene muy buenos resultados que los está teniendo y es una prioridad para Fundación Telefónica el tema del desempleo juvenil creemos que es una apuesta importante y creemos en la corresponsabilidad de agentes y de articulación público-privada para poder desarrollar este tipo de proyectos. Lo más importante es que sean ellos los propios participantes los que cuenten que esto no es un curso no son alumnos no es un curso tradicional no tienen una profesora detrás de ellos que les está enseñando que están sentados en una mesa cogiendo apuntes son ellos los propios participantes los que trabajan los que los que hacen que la lanzadera tenga vida y que no son parados que son personas desempleadas activas y que son ellos los que tienen que dejar claro que es la lanzadera y cuál es su el papel de los propios participantes que se den visibilidad y que bueno que que vayan a visitar empresas y se den a conocer El equipo de jóvenes que integra la lanzadera comenzó a trabajar el pasado mes de febrero liderados por su coacho coordinadora María Luz Mariscal y con un objetivo común ayudarse mutuamente para cambiar su situación laboral encontrar un trabajo o emprender su propio negocio en este tiempo han mantenido 13 sesiones grupales en las que han analizado el actual mercado de trabajo bajo este funcionamiento la lanzadera ha registrado las dos primeras inserciones laborales y otros dos compañeros que están trabajando en sus proyectos emprendedores vinculados a los sectores de electricidad y venta de flores y en página cultural las iglesias de la Santísima Trinidad San Isidoro y Purísima Concepción del Convento de Padres Carmelitas serán los escenarios excepcionales durante este fin de semana del ciclo de conciertos de música sacra Silence Tempus una propuesta cultural y turística que organiza el Ayuntamiento de Úbeda con la colaboración de la Unión de Cofradías el Obispado de Jaén el Arciprestazgo de Úbeda y la agrupación musical uvetense para contar durante el tiempo cuaresmal con un preludio musical, poético, cultural y turístico a la Semana de Pasión Uvetense el ciclo de música y poesía que comenzó el pasado 7 de marzo lleva a la meditación y al conocimiento más profundo de la Semana Santa así el viernes 13 de marzo la Iglesia de la Purísima Concepción será el escenario para la obra La Pasión según Úbeda con una selección de marchas tradicionales de la Semana Santa ovetense y de textos de Juan Pascuau a cargo del Quinteto María de Molina con la lectura del historiador Juan Ramón Martínez Elvira Contar con todas esas parroquias y luego contar con todas las personas que musicalmente colaboran cuartetos quintetos banda de música joven y como no con los lectores porque se trata de unir la poesía con la música no ha sido fácil después de muchos meses de trabajo hemos conseguido sacar adelante este proyecto y me acompañan aquí personas que sin esa ilusión que pusimos todos absolutamente todos desde el primer día no hubiera sido posible El que asista a este acto va a salir saturado de pensamiento de hondura y de profundidad y por supuesto de un conocimiento pleno de lo que es la Semana Santa ovetense La Iglesia de la Santísima Trinidad contará el sábado 14 con la presencia del Cuarteto de Cuerda Mater Tmea con la lectura de Alfonso Donoso Varella en la obra Adagios de la Pasión de Cristo y el domingo día 15 la Iglesia de San Isidoro a actuación de la Banda Joven de la Agrupación Musical Uvetense bajo la dirección de Cristóbal López y la lectura de Antonio Manuel Medina Gómez con la obra Oración y Temblor Sinfonías de la Pasión El otro donde ya sí yo participo plenamente es con la Banda Joven de la Agrupación Musical Uvetense que hay que decir que estamos implicadísimos con el desarrollo cultural de la ciudad que participamos muy activamente con los chavales llevando a todo tipo de conciertos y de todo tipo de repertorio y en este en especial teníamos mucha ilusión ya que vamos a hacer un concierto atípico ya que vamos a trasladar al oyente músicas desde los orígenes de la marcha procesional con adaptaciones de música fúnebre de óperas como en la marcha fúnebre de la ópera Jone que ya sonaba a finales del siglo XIX y maestros de hoy día músicos compositores que escriben marchas procesionales hoy día y que son de una importancia magnífica pero eso como en todo en el arte lo dirá lo dirá el tiempo la programación de Silence Tempus continúa hasta el próximo día 22 de marzo Bajar Ceuta Electrónica Relojería Regalo Confianza Garantía Servicio Técnico Propio Bajar Ceuta El Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas Districción Excelencia Regalos Personalizados El Mejor Precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas Patrocina El Tiempo Miércoles de cielos despejados y temperaturas con pocos cambios localmente en ascenso en las mínimas que fueron de 6 grados y máximas de 21 los vientos fueron flojos variables para mañana jueves previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos despejados temperaturas con pocos cambios y valores que oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 21 en las máximas los vientos serán de componente oeste flojos Nos despedimos precisamente con imágenes y música de este ciclo de música concierto este pasado domingo en el convento de los Padres Carmelitas Descalzos con la obra Horizonte de Dios a cargo del Quinteto Vandelvira contraportada para este miércoles Gracias y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!